¿Qué es la gráfica? Y vamos a ubicar el origen, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Ahora, fíjate que las X van de 0 a 2 al parecer, esto no nos lo pusieron en términos de pi. Entonces vamos a manejar 1, una unidad y dos unidades, ¿no? A lo más que subes a 1 y a lo más que bajas es a menos 1. Entonces vamos a poner aquí el 1, vamos a poner aquí el menos 1 en Y y vamos a simular nuestra cuadrícula, ¿verdad? La voy a poner, la cuadrícula vertical, la voy a poner de otro color para que no la confundas con la gráfica. Y perdóname aquí mi pulso de maraquero. Pero bueno, ya quedó más o menos, ¿verdad? Entonces 0, 0 vamos a tener y luego en un medio sube a 1, en un entero baja a 0, en tres medios de X baja a menos 1, ¿no? Entonces tres medios baja a menos 1 y en dos de X baja a 0 en Y. Entonces, si más o menos volvemos a usar nuestro mismo pulso de maraquero, tendríamos esta como la gráfica de la función. Evidentemente, vamos a pensar que es periódica y que sigue para allá y para acá, ¿no? Entonces, el esqueleto, muchachos, que vamos a utilizar para esto es que F de X va a ser igual a A por el seno de omega X más fi más un desplazamiento vertical que le vamos a llamar D. Entonces, si estamos atentos a esto, lo primero que vamos a tener que leer antes de que nos lo pidan aquí es el periódico, ¿no? Acuérdate que teníamos una cosa que se llamaba T mayúscula y era el periódico, ¿verdad? Entonces, el periódico es el tiempo que tarda en volverse a repetir. En este caso, nos vamos a dar cuenta que el periódico es 2, ¿lo ves? O sea, empieza en 0, 0, sube, vuelve a pasar, pero ahora para bajar, y luego vuelve a 0, 0 y otra vez para subir. Entonces, el periódico de la gráfica lo leemos y vale dos unidades, lo que sea que sea para X2, ¿no? Entonces, inmediatamente, después de que tenemos el periódico, acuérdate, periódico era igual a 2 pi sobre omega, entonces nosotros podemos calcular omega y decir que es igual a 2 pi entre periódico, ¿verdad? 2 pi entre periódico. Entonces, vamos a decir que omega es igual a 2 pi entre 2, y eso nos queda que omega es igual a pi. ¿De acuerdo? Sí. Omega es igual a pi. Vamos a ver si estamos haciendo lo correcto. El periódico es 2, entonces 2 pi entre omega y omega es igual a pi. Bien. Ahora, vámonos a la amplitud. La amplitud, muchachos, habíamos dicho que es la distancia que va de la línea media a una cresta o de la línea media a un valle, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a decir que de la línea media, la línea media te la voy a marcar con rojo, es esta, ¿verdad? La vamos a tomar la amplitud como 1. Entonces, la amplitud se lee de la gráfica al igual que el periodo, y en este caso, o lo puedes decir como esto, ¿no? Punto máximo menos punto mínimo entre 2. Y eso, ¿a qué nos llevaría, muchachos? Tendríamos que la amplitud es igual al punto máximo, que es 1, menos el punto mínimo, que es menos 1, dividido entre 2. Entonces, 1 y 1 son 2, dividido entre 2, te da 1. Y 1 es la amplitud, que es lo que estábamos leyendo de la gráfica, ¿verdad? Ahora, yo les dije, pónganse abusados, no nada más calculen la amplitud, sino que fíjense si hay una inversión o una reflexión, ¿verdad? Y entonces yo te pregunto, ¿está invertida la función cero que estoy viendo aquí? Si estuviera invertida, estaría naciendo hacia abajo y subiendo después. Sin embargo, no la veo invertida, la veo normalita, ¿verdad? Entonces, ¿hay una inversión? No, entonces no le cambio de sigla, ¿ok? Hay que preguntarnos siempre eso. Bueno, entonces ahora ya tenemos la amplitud y ya tenemos la omega. Vamos a calcular la D antes de irnos a fí. Y para D, muchachos, acuérdense que no es otra cosa que la línea media. Voy a recortar un poquito esta gráfica para que nos deje espacio de pizarrón. Entonces, D no es otra cosa que la línea media. Y la línea media, muchachos, aquí se las marqué, está en Y igual a cero, ¿verdad? Es el eje X. Entonces, en este caso, es igual a cero y eso es D. Y por último, vamos a calcular fí. Fí es, acuérdate, es el desfase que tenemos de manera horizontal. Aquí estamos viendo que nació en cero coma cero. Entonces, lo más probable es que el desfase, ojo, pero va a estar afectado también por esto, ¿eh? Entonces, lo más probable es que el desfase sea cero, pero vamos a ver si es cierto. Vamos a calcular un punto por donde pasa. Hay más que calcularlo, leerlo de la gráfica. Entonces, vamos a tomar un punto sencillo, un punto práctico, que traiga cero. Entonces, estamos leyendo cero coma cero, que es este mismo punto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ojo, esta es una X y esta es una Y, que le voy a llamar f de X, ¿no? Entonces, de mi estructura, de mi modelo, que todavía no tiene carnita, le voy a ir poniendo carnita, ¿no? Entonces, f de X es igual a A, A, pero ¿cuánto vale A? A habíamos dicho que vale 1, puedes no ponerlo. Seno de omega, omega la calculamos aquí, muchachos, y omega es pi, ¿verdad? Seno de omega X, este, más pi, que no conozco, más D, que vale cero, ¿no? Entonces, ahorita la única pregunta que me queda es, ¿cuánto vale pi, Cristi? ¿Verdad? Y la respuesta la vamos a tener apoyados en ese punto. Quiere decir que cuando X vale cero, muchachos, toda la Y vale cero, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir eso y vamos a tener algo como esto. Te va a quedar que cero es igual a cero de cero más Y. Este cero ya no lo toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, si hacemos aquí un poquito de espacio, vamos a tener que despejar fi de aquí. Entonces, cero es igual a seno de fi. Acuérdate que para poder despejar un argumento, lo que tenemos que hacer es función inversa, ¿verdad? Entonces, voy a sacar la función inversa, que se llama arco seno, de un lado, y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, arco seno de cero y arco seno de seno. Entonces, aquí cualquier función con su inversa es lo mismo que no hacer nada y nos va a quedar que arco seno de cero es igual a fi. Ok, muchachos, pues entonces dime en qué momento, en qué ángulo el seno te arroja como salida un cero. Si lo tomas con tu calculadora o de la gráfica, te das cuenta que fi vale cero. Entonces, ahora sí, con todo esto, señoras y señores, vamos a poder demostrar, vamos a poder decir que nuestro modelo matemático es el siguiente. f de x es igual al cero, ¿verdad? Porque la amplitud vale uno, de pi por x, más cero, no le pongo nada, y este sería nuestra gráfica del cero, nuestro modelo matemático. Ahora, yo te voy a pedir que tomes en cuenta una cosa. Entonces, si el cero tiene originalmente un periodo de 2pi, ¿verdad? O sea, se tarda 2pi en completar un ciclo, entonces, ¿qué número aquí haría que esto suceda, verdad? Que aquí quede un 2pi, ¿qué valor de x? Entonces, x tomaría el valor de 2 para que se complete un ciclo, ¿no? Entonces, x tomaría el valor de 2 para tener seno de 2pi. Eso quiere decir, muchachos, que un ciclo completo, véanlo acá en la gráfica, toma dos unidades, ¿sí? Dos unidades. Entonces, la pregunta que me hice es, para saber dibujarlo, ¿cuánto es lo que va a tomar un ciclo? Y tú pregúntate, ¿qué valor de x hace que esto adentro de paréntesis, perdón, este factor quede como 2pi, y en este caso es 2 que te va a dar el periodo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está el modelo matemático, vamos a hacer otro ejercicio.